Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Pablo Pérez McDonalday, soy Growth Manager en una empresa como Product Hackers, que es una empresa que se especializa en esta metodología para hacer crecer negocios por internet, ¿vale? Y pues he venido a explicaros un poquito pues qué es la metodología de Growth y cómo se utiliza pues el No-Code, que es un movimiento de herramientas sin código, ¿vale? Para prototipar esos experimentos en digital. Al final, bueno, pues puedes hacer marketing, puedes hacer muchísimos tipos de estrategia para adquirir clientes o para mejorar tu producto, pero bueno, el Growth tiene unas cosas específicas que os voy a contar en esta masterclass. Nada, súper agradecido a Eliex por estar aquí y bueno, pues empezamos. Aquí lo que os he querido mostrar un poco es pues todo el universo que hay de No-Code, ¿no? Todas las herramientas sin código que podemos utilizar sin saber programar, ¿vale? Yo, por ejemplo, no soy programador ni ni soy técnico y para plasmar mis ideas o plasmar esos experimentos o incluso lanzar MVP o mínimo producto viable al mercado, pues con este tipo de herramientas hay muchísimas. Aquí he puesto unas cuantas, las más conocidas como el Table, Typhor, Lambot, etcétera, pero hay muchísimas que se pueden utilizar para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de Growth Hacking. No sé si habéis escuchado este término de crecimiento digital, pero bueno, al final todos estos GIFs lo que quieren decir es que el Growth, no sé si habéis escuchado, pero muchas veces la gente dice que son como trucos de magia, ¿no? El Growth Hacking realmente es una metodología que se basa en una experimentación, ¿vale? Y se basa en datos. Al final, pues bueno, puedes tener la experiencia de, puedes tener una experiencia mayor y siempre están las opiniones de personas, pero estas opiniones realmente al final son subjetivas y muchas veces no son la verdad absoluta. Entonces, el Growth lo que quiere mostrar es con esos datos, midiendo qué está pasando, si funciona mejor o no, porque realmente los datos nunca te van a mentir, ¿no? Entonces, eso es lo que se basa. Es una metodología que se basa en cuatro pasos, que vamos a ver por aquí, ¿vale? Y que realmente, pues aunque vaya, aunque crezcas, vas a crecer exponencialmente, bueno, vais a oír lo típico de, bueno, hemos crecido un 1300% o hemos crecido en conversión o hemos crecido el revenue mucho, al final es una metodología, como os decía, que tiene muchísima experimentación y que tiene mucha analítica, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia un poco entre el Growth y el Marketing? Pues bueno, al final el Marketing se basa mucho en adquisición, el Growth no, ¿vale? El Growth se basa en todo el producto que ahora os explicaré en todo el funnel, tenemos, dentro de Growth hay un funnel, no sé si sabéis, pero bueno, siempre hay un funnel de ventas y hay un funnel de Marketing, pues Growth tiene su propio funnel también. El Marketing, las estrategias digitales como Inbound, perdón, como Inbound, SEM, SEO, etcétera, van muy enfocadas a adquisición y además son estrategias que realmente están probadas, ¿vale? Que funcionan, ¿vale? Pues el Inbound Marketing al final funciona muy bien y luego el SEO también para posicionarte, para adquirir tráfico, etcétera. Pero el Growth no está probado, tú no sabes, tú son ideas que tienes en base a hipótesis que has analizado, pero realmente tú no tienes muy claro si esto va a funcionar o no, ¿vale? Entonces, ahí hay una diferencia muy grande porque siempre estás trabajando en incertidumbre. Es un poco, no sé si conocéis la metodología también de Lean Startup, pero bueno, para las startups, pues al final Lean lo que te dice es que tú lances al mercado un producto y veas si realmente encaja con los usuarios, o sea, si los clientes realmente quieren ese producto, pero sin tener que hacer un business plan como se hacía antes o tener que hacer una web súper guay, no. Simplemente lanzas tu idea al mercado, algo que esté medio bien, ¿vale? Que te dé incluso un poquito de vergüencita, ¿vale? Y viendo lo que te dicen los clientes, pues tú puedes avanzar si esa idea va a tener sentido. Pues esto en Growth pasa un poquito lo mismo, ¿no? Esa incertidumbre en la metodología se crea siempre porque tú al final lo que estás intentando es lanzar ideas al mercado, ¿vale? Ideas o ideas sobre tu propio producto de, oye, ¿por qué este formulario no convierte bien? Bueno, pues voy a mejorarlo, voy a tener una idea y voy a hacer X cosa, ¿vale? Pues esto al final no está comprobado, ¿no? Que vaya a funcionar. De hecho, en Growth, bueno, si os gustara la metodología, en Growth tienes que ser una persona que tengas muy claro que te van a hacer experimentos muy bien y experimentos muy mal y van a fallar, ¿vale? Entonces esto realmente es bastante importante. ¿Qué son los beneficios del NoCo? Pues bueno, dentro del NoCo, que son herramientas sin código, es un movimiento que se creó en Estados Unidos y que realmente tiene ahora una potencia muy, muy buena, ¿vale? Es bastante, bastante gente se está metiendo en todo este movimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si os acordáis de, pues cuando Steve Jobs sacó el Mac, ¿no? Al principio era una placa base. Entonces realmente solo había un porcentaje muy pequeño de la población que iba a poder usar esa placa base porque la placa base era muy buena pero solo había un porcentaje que lo podía usar. Cuando Steve Jobs pensó que el ordenador personal sería la solución, eso entró en todos los hogares, ¿no? Pues el NoCo, salvando las distancias, lo que intenta hacer es democratizar el código, es decir, que cualquier persona pueda crear su idea MVP o lo que sea sin tener que programar. Entonces ese porcentaje de población programadores, que son un porcentaje pequeño en cuanto a la población normal, con este tipo de herramientas, todo el mundo, marketers, emprendedores, etcétera, van a poder plasmar realmente sus ideas con todo esto. Entonces, ¿qué puedes hacer con NoCo? Pues mira, realmente desde, como decíamos, desde sacar ideas al mercado, como también automatizar tareas que son operativas dentro de las compañías, pues imaginaros, por ejemplo, un CRM en el que tengas que estar metiendo los datos a mano, ¿no? Pues para hacer eso, lo que haríamos es coger una herramienta como Integromat o como Zapier y decir, bueno, yo tengo un formulario, imaginaros, un formulario en Typhor donde me van dejando los datos, Integromat es una herramienta o Zapier que lo que hace es conectar herramientas, entonces pondríamos, le diríamos, oye, cógeme los datos del formulario y vuélcamelos en una base de datos como puede ser Google Sheets o como puede ser Ittable, ¿vale? Entonces, toda esa operativa que se crea dentro de las compañías, por ejemplo, en los CRM, en llamar a la gente, en cómo capto los datos, en cómo hago tareas que son muy repetitivas dentro de las compañías, con NoCo lo podemos automatizar. Eso lo que nos va a dar es una velocidad increíble y una agilidad que antes no teníamos. Y luego, por otro lado, se puede hacer Growth, ¿vale? Que es lo que yo me he especializado, lo que me gusta y qué beneficios tiene. Bueno, pues que si, no sé si habéis trabajado en compañías, pero muchas veces lo que pasa es que el equipo de desarrollo o los programadores, pues están haciendo muchas cosas de velocidad de la web, están haciendo cosas muy importantes y proyectos muy grandes. Si tú vas con una idea pequeña de, oye, yo quiero mejorar esto, pues posiblemente no te den prioridad ninguna, ¿vale? Entonces, nunca lo vas a poder hacer. Entonces, se genera lo que se llama como un cuello de botella, ¿por qué? Porque ellos están en cosas en ese momento más importantes y no te hacen mucho caso. Con NoCo, que luego os cuento, luego vamos a hacer un ejemplo y os cuento cómo lo conocí yo, que fue realmente así. Lo que puedo hacer es, oye, yo plasmo la idea de lo que quiero experimentar, saco los datos y cuando yo ya tengo datos, voy al desarrollador y le digo, oye, mira, es que hemos crecido un 40%. Bueno, entonces ahí ya toma muchísima más prioridad desarrollarlo en la web o en el proyecto que tengamos, ¿vale? Entonces, es un beneficio muy bueno porque lo que al final te está dando es autonomía e independencia, ¿vale? Entonces, es importante. Que es el beneficio del NoCo aplicado a Growth, ¿vale? Que es lo que vamos a ver. Entonces, os voy a contar un poquito cómo funciona la metodología Growth Hacking para el que esté interesado y cómo trabajamos en Growth y luego, pues, vamos a ver algunos ejemplos de NoCo. Os voy a contar cosas, ¿vale? De que yo he ido haciendo y nada. Y así avanzamos un poquito y a ver si os gusta. Bueno, esto, como decía, es el funnel, ¿vale? Este se le llama por el AR, ¿vale? Que aquí faltaría más R, AR, ¿vale? Se le llama el funnel pirata, ¿vale? Por el AR, ¿vale? Entonces, es el funnel que realmente se trabaja en Growth, ¿vale? Como os decía antes, hay funnels de sales, hay funnels de marketing y nosotros tenemos otro en Growth. Este GIF, ¿vale? Tiene muchísimo sentido porque, como veis, el funnel tanto va para arriba como va para abajo. ¿Por qué? Porque realmente los funnels se explican por pasos, ¿vale? Pero son circulares, o sea, el usuario está en todos los pasos y hay que trabajar tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque igual tienes una adquisición muy potente, es decir, eres capaz de traer muchísimos usuarios a tu web, pero la retención la tienes mal, entonces iríamos hacia abajo. Pero igual tienes, por ejemplo, un referral, es decir, que la gente recomienda tu producto, pero hay poca gente que lo recomienda y poca gente que se activa, entonces iríamos para arriba, ¿vale? Entonces, siempre estamos trabajando en este funnel, ¿vale? ¿Qué significa? Adquisición es todos los usuarios que vamos a hacer llegar a nuestra página web, ¿no? Oye, pues lo podemos coger, pues depende del proyecto, tendrás tu target de usuario. Yo, por ejemplo, tengo una comunidad que es SavingAway donde compartimos todo este tipo de growth, no code y tal. Yo sé, tengo muy claro que mis usuarios están en LinkedIn y están en Twitter. Oye, pues la adquisición yo la voy a enfocar a Twitter, a captar de esas redes sociales, tanto de Twitter, de LinkedIn, a captar usuarios que vengan a SavingAway y que se suscriban, que sería mi activación, ¿vale? En ese caso. Pero podéis tener, por ejemplo, un SaaS, podéis tener una herramienta o un programa o que tiene una suscripción mensual para hacer, pues facturas automáticas, por ejemplo. Vuestra activación ya no sería una suscripción, sino que vuestra activación sería que ese usuario que ha llegado y se ha registrado haga una prueba gratuita, haga una campaña, ¿vale? La use una vez. Eso consideraríamos como un usuario activado. Retenido. Retenido es una persona que frecuentemente usa la herramienta, la web, etcétera, lo que tengas de producto. Pongamos otra vez el ejemplo de SavingAway. Para mí, una persona, un usuario retenido, es alguien que todas las semanas cuando yo envío la newsletter, él va a la web y ve el vídeo que hemos sacado, comenta, etcétera, ¿vale? Entonces, si usa frecuentemente una herramienta o vuelve frecuentemente a una web, se considera un usuario retenido. Referral. Bueno, esto es cuando ya estoy tan enamorado del producto, de me gusta tanto, que se lo digo a mis amigos. Es decir, oye, ¿habéis visto esa página o habéis visto esa herramienta es la leche, no? Pues eso es un referral. Es decir, conseguir que el usuario esté tan enamorado de ti, tu cliente, que se lo diga a otros clientes, ¿vale? A otros usuarios, otros potenciales clientes, como si dijéramos. Y luego está el revenue, ¿vale? El revenue, muchísima gente aquí en el funnel no lo pone, por eso pongo yo más R. ¿Por qué? Porque el revenue es lo que tú ingresas y se puede experimentar en lo que tú ingresas, se puede experimentar en los precios, se puede experimentar en las páginas de precio, en las páginas de checkout, que es donde ponemos la tarjetita, ¿vale? Entonces, ese revenue es súper importante, ¿por qué? Porque somos compañías y necesitamos ganar dinero, ¿vale? Entonces, yo por eso siempre pongo más R, porque creo que es un paso que la gente se suele saltar explicándolo y muchas veces incluso experimentando y es uno de los pasos más importantes porque ese revenue, pues al final si no, no vas a ganar dinero, ¿no? Entonces, saltamos a la otra y os voy explicando cómo es la metodología de Growth. Esto, por ejemplo, es un, perdón, es un funnel, ¿vale? Es un funnel inventado, ¿vale? En este caso para mostraros, pero lo que queremos hacer aquí es imaginaros que yo estoy atrayendo usuarios, o sea, tengo una buena adquisición, estoy atrayendo muchos usuarios, pues como decíamos antes de Twitter y de LinkedIn para saving away, luego llegan a la parte de activación, es decir, y de repente tengo esta caída grande, ¿vale? Ostras, la gente no se está suscribiendo. Ahí ya me da la sensación de que algo pasa, ¿vale? Y luego la retención, los usuarios que sí que se han activado, oye, pues están volviendo cada semana y, bueno, tengo bastante porcentaje de gente que realmente está volviendo frecuentemente, con lo cual es perfecto. Y el referral, bueno, pues hay una caída, pero no es tanto como la caída de adquisición y activación, con lo cual hay gente que está hablando de mi producto y eso me genera más adquisición por referral, ¿vale? Que se dice. Y luego el revenue, pues bueno, vale, hay una caída, pues como siempre la hay, en todos los pasos siempre va a haber caídas, porque al final, hombre, si consiguiéramos captar 100 usuarios, 100 activados, 100 retenidos, 100 referral y 100 revenue, pues sería una cosa muy rara, ¿vale? Esto no pasa, ¿vale? Entonces, bueno, pues van cayendo. Entonces, ¿qué se hace en Growth? Oye, yo con herramientas de analítica, yo tengo mi pequeño customer journey, es decir, oye, vienen los usuarios, el customer journey es el paseo, el paseíto que digo yo, que hace el usuario hasta el objetivo que nos hemos marcado, que puede ser pagarte, puede ser una prueba gratis, puede ser lo que sea, o puede ser como en mi caso, una suscripción. Entonces, mi customer journey en Saving Away sería, oye, yo llego a la web, veo los posts, de repente me veo vídeo, me veo un vídeo, genial, me salgo de la página, vuelvo a los tres días, veo otro vídeo, veo otro vídeo, me empieza a gustar el contenido y de repente, pum, me suscribo, ¿vale? Ahí se acabaría mi customer journey, que es lo que yo quiero hacer, yo quiero, mi objetivo ahora es que se suscriban más, ¿vale? Entonces, esto lo que se hace es analizar, es decir, cuánta gente entra en la web, cuánta gente ve los posts y cuánta gente acaba suscribiéndose. Entonces, imaginaros que yo ya tengo mi análisis de puntos de mejora, es decir, ya tengo aquí mi embudo del paseo que hemos dicho del customer journey y veo que la activación es lo que no consigo que de toda la gente que adquiero realmente se suscriba. Ostras, pues voy a hacer hipótesis, ¿por qué puede pasar esto? Pues no sé, porque igual el formulario no es tan bueno como pensaba, igual tengo un formulario muy largo, igual no llego a la página y realmente para encontrar dónde me puedo suscribir no lo encuentro muy bien, está perdido, que muchas veces pasa, pues pueden pasar miles de cosas, ¿vale? Entonces yo empiezo a hacer mi hipótesis de por qué la gente no se está suscribiendo, ¿vale? Eso es el segundo paso de la metodología de Growth. Primero, tengo los datos, ahora empiezo a poner hipótesis. De repente digo, oye, pues yo creo que realmente siempre en Growth se habla de creo, porque al final hasta que no tengamos datos no vamos a poder decir o confirmar si eso que creíamos es realmente cierto, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que es el formulario, imaginaros. Bueno, pues entonces el paso tres es, ¿qué voy a hacer con este formulario? ¿Qué ideas puedo hacer? ¿Vale? Entonces lo que se hace es un brainstorming. Para el que no lo sepa, un brainstorming es una reunión de más o menos una o dos horas donde se pone un objetivo. Es decir, pues en este caso sería porque no conseguimos activar usuarios, ¿vale? Ese es nuestro objetivo y hay que poner ideas para poder mejorar toda esta parte de activación. En el brainstorming es súper, súper importante que hayan perfiles de todo tipo. Es decir, pues hay un perfil de Growth, hay un perfil de Marketing, incluso un perfil financiero, un perfil de comunicación, cualquier tipo, un perfil de ventas. ¿Por qué? Porque realmente los perfiles, pues nosotros vemos el mundo de manera diferente. Entonces se abre mucho el espectro de ideas y de repente el de ventas dice una idea que a ti no se te hubiera ni ocurrido. Entonces, es muy bueno que haya perfiles diferentes. Y luego hay una norma súper, súper importante dentro del brainstorming que es, se solo en el brainstorming se dicen ideas, no se piensa en cómo implementarlas, ¿vale? Eso ya vendrá, ¿vale? Ya vendrá cuando hayamos hecho una priorización que ahora os explico, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es, se dicen ideas y se explica que todas las ideas son válidas. ¿Por qué? Porque si no es así, lo que estáis creando es que haya mucha gente que no se atreva a decir esa idea por si es buena o mala, ¿vale? Entonces, eso no tiene mucho sentido porque entonces lo que estamos cortando es la creatividad del brainstorming, ¿vale? Entonces, todas las ideas son buenas, ¿vale? Todas las ideas se apuntan, se apuntan en un Google Sheets o en un Excel, donde queráis, ¿vale? Y se apuntan todas las ideas. Y ya luego se piensa. Entonces, una vez tenemos ese Excel o Sheets, lo que sea, del brainstorming con todas las ideas, pasamos a priorizarlas, ¿vale? Aquí sí que ya vamos a ver qué ideas se van a experimentar primero, ¿vale? Y eso se hace por un método ICE que se llama, que lo que es un método que son unas fórmulas que lo que haces es, primero, de cada idea, tú las tienes, ¿vale? Todas en tu lista y de cada idea se pone una nota del 1 al 10 en tres columnas. Una columna es el impacto de la idea sobre la métrica que quieres mejorar, es decir, imaginaros, activación y la hipótesis es que el formulario no funciona bien y alguien dice, oye, pues vamos a poner un formulario en el que solo se puede dar un email porque estamos creando mucha fricción y entonces, como tenemos 4.000 millones de pasos, la gente, pues no acaba el formulario, ¿vale? Pues eso es una idea. Vamos a poner que solo tenga el email. Entonces, yo lo que haría dentro de ICE, es decir, el impacto sobre la métrica que estamos diciendo que es activación va a ser del 1 al 10 de 8. ¿Por qué? Porque de repente el formulario va a pasar a tener un campo cuando tenía, imaginaros, 15. Y eso lo vamos a enseñar a todas las personas, con lo cual mucha gente lo va a ver, ¿vale? Eso sería el impacto. Luego, tenemos otra columna que es confianza, que también va del 1 al 10. Es decir, ¿cuánta confianza puedo tener yo, sin haberlo probado, de que quitando todos estos campos y solo pidiendo el email, esto funcione mejor? Es decir, captemos más gente. O sea, los pasemos a lead y tengamos el registro. Hombre, pues yo ahí le pondría una confianza de 9, porque al final tú lo que te has hecho ahí es cargarte muchísimos campos, solo dejar el email y, bueno, pues el email es una cosa que todos podemos llegar a poner y que tampoco causa tanta fricción, ¿vale? Y luego lo que iríamos es a lease, que se llama easy en inglés, ¿vale? Que es cuánto costaría desarrollar esto, ¿vale? A nivel tecnológico. Oye, pues si lo puedo desarrollar con no-code, que es fácil, pues bueno, le pongo un 8, ¿vale? Por ejemplo, si no lo puedo desarrollar con no-code y me lo tiene que desarrollar un desarrollador porque es un proyecto muy grande, etcétera, etcétera. Oye, pues igual el is ya no es de 8, es de 2, porque cuesta muchos días desarrollar lo que vamos a hacer la idea, ¿vale? Entonces, esas tres columnas son lo primero que rellenamos y luego tenemos otras columnas que son ya la valoración por miembros, ¿vale? Es decir, yo voy a votar, tengo 5 votaciones y voy a votar qué ideas me gustan más, ¿vale? Entonces, aquí con esas columnas lo que estamos haciendo es primero estamos valorando de manera objetiva con el impacto, confianza y el is la idea y luego ya valoramos de manera subjetiva por cuál me gusta más a mí, ¿vale? Con esto nos cargamos el que, por ejemplo, haya una compañía que siempre haya alguien que tiene mucho más poder que tú o tiene más experiencia y siempre hay que llevar sus ideas a cabo aunque no sean las mejores porque las ideas nadie sabe cómo van a salir. Pues esto, este método ICE, lo que hace es directamente equilibrar esto, ¿vale? Que nadie pueda venir. No, lo que ha salido porque lo que va a hacer el sits o el air table es reorganizar las ideas con una puntuación más alta y entonces vamos a ver las ideas que son las mejores, ¿vale? Entonces, para mí es un método muy, muy, muy bueno y sobre todo muy justo, ¿vale? Muy, muy justo para luego decir, bueno, pues ya tenemos las ideas priorizadas, cuarto paso de growth, vamos a los experimentos. Es decir, imaginaros que vamos a poner este campo de email y lo vamos a hacer, pues lo vamos a hacer con una herramienta como Typefor. Bueno, pues yo tendré otra tabla donde pondré, oye, pues tengo este experimento que es con Typefor y lo voy a poner, imaginaros que tenéis un tráfico, pues bueno, un tráfico de 100 usuarios más o menos al mes, que es poquito, ¿vale? Oye, pues me costará más tiempo ver si el Typefor está funcionando en vez de lo que teníamos antes, ¿vale? Oye, ¿cuánto convertíamos antes? Pues imaginaros que convertíamos 3 leads y con el Typefor estamos convirtiendo 100 leads, ¿vale? Al mes. Entonces, ostras, pues hemos tenido una conversión tan grande que realmente esto está funcionando y nos lo dicen los datos y entonces es el momento de decir, vale, pues lo hago de esta manera, ¿vale? Entonces, siempre va a ser basado en la analítica, que es lo que nos va a dar la verdad absoluta, ¿vale? No las opiniones, como decíamos. Entonces, esto sería la parte de hipótesis y luego hago un pequeño inciso porque, bueno, cuando salió el tema del growth, salió un growth marketing, ¿vale? Ese growth marketing es como el growth rebelde, ¿no? El que salió en Estados Unidos, el que siempre, igual habéis escuchado ejemplos de lo que hizo Airbnb, de lo que hizo Dropbox, ¿vale? Pero era un growth muy de adquisición de clientes. Ahora el growth ha madurado, ¿vale? Y ahora el growth, lo que se hace en growth es cambiar cosas de producto, es decir, de web, ¿vale? De cómo cambiamos, de cómo ponemos un botón, de cómo ponemos un copy, de por qué experimentamos con un formulario u otro para tal. Entonces, son cosas de producto, es más maduro, ¿vale? Entonces, realmente esto es lo que está funcionando, ¿vale? Ahora mismo. Entonces, era simplemente el inciso para que lo sepáis por si escucháis hablar de growth marketing, que también está muy bien, porque, como os he dicho, si nos vamos un momento aquí al funnel, también tenemos growth en adquisición, pero, como veis, tenemos todo esto también. No solo nos quedamos en esta parte, sino que vamos también a todos los pasos del embudo, ¿vale? Entonces, eso es lo que ha madurado realmente el growth en el tiempo que lleva, ¿vale? Es una metodología que ya no es que me gusta a mí, sino que las grandes compañías, todas, tienen equipos de growth, que luego hablaremos de lo que es un equipo ideal o como se llama en growth, que es una squad, ¿vale? Entonces, si nos vamos, pues, bueno, hacemos las hipótesis y nos vamos a las ideas, ¿vale? Aquí lo que voy a contar ya es un ejemplo, ¿vale? De cómo conocí yo el growth y así se entiende bastante mejor, cómo conocí el growth y el no-code. Bueno, pues, yo cofundé una startup que se llama GuruWalk, que es a nivel de internacional y lo que hacíamos es poner en contacto, bueno, lo que hacen también, ahora ya no estoy trabajando allí, pero lo que se hace es poner en contacto guías turísticos de free tours, que son tours basados en propinas, con viajeros de todo el mundo, ¿vale? Entonces, yo me encargaba de lo que era la comunidad de guías, de intentar captar guías turísticos e intentar que subieran los tours dentro de la plataforma, porque cuanto más ciudades tengamos, etcétera, etcétera, pues más crecía la compañía. Entonces, lo que me pasó es que yo empecé a analizar el formulario y nosotros teníamos un formulario en cuatro pasos, ¿vale? Aquí os voy a... Antes hemos estado hablando de eliminar pasos en el formulario, aquí lo que hice yo es aumentar pasos del formulario, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú tienes que analizar muy bien lo que está pasando y tienes que hacer tus hipótesis de por qué la gente no estaba convirtiendo, ¿vale? Entonces, nosotros al principio ponía en qué ciudad era con el punto de encuentro, luego el segundo paso era poner un título y un módulo de estos blancos donde a ti te ponía describe tu tour, el tercer paso era subir las fotos y el cuarto paso era crear el perfil personal, ¿vale? Y yo cuando analicé los datos de cuánta gente llegaba al formulario y cuánta gente lo acababa, me salía que sólo estábamos convirtiendo un 8%. Un 8% realmente es muy poco porque eso lo que quiere decir es que cada 100 tours estamos creando 8. Yo necesitaba meterle velocidad a esto y yo decía, ostras, un formulario, la verdad absoluta que siempre me han contado es que los formularios cuanto menos pasos mejor, ¿no? Pero al preguntar a los guías, ver cómo la gente lo ponía el contenido, ver las descripciones que creaban, yo decía, ostras, es que claro, si yo empatizo con ellos, yo llego al segundo paso donde tengo que poner el título, que eso es muy fácil, pero cuando llego al módulo blanco de la descripción, me pone, crea tu descripción del tour. Y yo pensaba, jolín, es que esto realmente es súper abrumador, o sea, una persona que acaba de entrar, es como de, vale, ¿y qué pongo? ¿no? O sea, había gente que lo hacía bien, pero era muy poca, los 8 de bien, ¿vale? Y dije, oye, y si esto, en vez de poner una descripción de tour, ¿veis? Ahí ya tengo la hipótesis de lo que está fallando, voy a poner ideas. Y dije, oye, y si en vez de poner este módulo, lo que hacemos son tres preguntas segmentadas para que se entienda mejor. Y dije, bueno, voy a probarlo, como el equipo de desarrollo no me hacía ni caso, dije, bueno, pues voy a coger Typeform y lo que voy a hacer es ponme tu título, eso es totalmente igual porque eso funciona, pero en vez de ese módulo voy a decirle, primero háblame de tu ciudad. Y yo le decía, oye, háblame de tu ciudad. Y era un pequeño párrafo de tres, cuatro líneas. La siguiente pregunta, el siguiente pasito era, ahora dime qué es lo que vas a ver en el tour. Es decir, vas a ver la Sagrada Familia, qué vas a ver, ¿vale? Por ejemplo, en Barcelona o en Valencia, ¿qué les vas a enseñar a la gente? Y hazme una lista, ¿vale? Y entonces ellos ya decían, vale, lista de lo que voy a ver, pues es fácil, no le estoy haciendo pensar para nada, le estoy totalmente orientando a lo que quiero. Y la tercera segmentación, yo les decía, y ahora vende tu tour. Ahora vi por qué es el mejor de Valencia o por qué es el mejor de Barcelona o de donde sea, ¿vale? Entonces, con esas tres preguntas, yo entendía que iba a ser más fácil que la gente me rellenara porque yo ya no les estaba haciendo pensar, ya no les estaba soltando ahí de pon lo que quieras, sino que ya te estoy pidiendo cosas, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando yo lo dejé correr un mes el experimento, en vez de convertir ese 8% que convertíamos empezamos a convertir 38%, ¿vale? O sea, eso al final es bastante porque te quiere decir que antes estabas creando 8, ahora creas 38, ¿vale? Entonces yo, de esa manera, haciendo un formulario mejor, ya puedo decir, ostras, pues ahora le meto más pasta adquisición, ahora voy a hacer más campañas de pago, ¿por qué? Porque yo ya tengo optimizado mi formulario, ya convierte bastante, luego se puede iterar y que convierta mucho más, etcétera. Pero es uno de los ejemplos y por los que yo descubrí Nowco, de, ostras, si es que esto, jolín, ¿para qué necesito un desarrollador? Si tengo Typeform, pues lo hago yo, lo conecto a la web y luego me miro los resultados en la analítica de la herramienta y los paso y los comparo, ya está. Eso es growth. Al final, eso es growth, experimentación y comparación con lo que tienes para ver qué funciona y qué no. Con esos datos, yo me fui al equipo de desarrollo, lo que hablábamos antes del cuello de botella, ¿no? Y les dije, oye, chicos, vale que no lo queráis hacer, pero es que convertimos un 30% más. Ostras, tal, pues ahora sí, porque claro, con estos datos, además, yo al ver el experimento que has querido crear, entiendo mejor lo que querías hacer, ya no solo es una idea, sino que está plasmado, está funcionando, ¿vale? Entonces, todo esto, yo dije, jolín, pues si yo tengo una herramienta para hacer esto, igual hay más herramientas para hacer otras cosas. Y hicimos muchas más cosas, ¿vale? Que ahora os cuento. Bueno, esto es lo que estaba diciendo, pues como analítica. Pues yo en herramientas de analítica, creo que cualquier proyecto desde el minuto cero tiene que estar implementado a Analytics y Google Tag Manager, ¿vale? Y luego hay una herramienta muy buena que se llama Amplitude, que lo que ahí vemos es ya en tiempo real, por ejemplo, imaginaros que tenemos una gráfica de cuadrito, ¿vale? Que sea, pues como, imaginaros como lo de, aquí lo de esto, ¿no? Que tengamos estos dos. Entonces, en Amplitude lo que podemos hacer es que esto, imaginaros que es el experimento, la versión cero, es decir, la que tenéis. Bueno, la versión, perdón, la versión cero sería esta y el experimento que está saliendo brutalmente, ¿vale? O sea, sois unos cracks, es el experimento uno, ¿vale? Entonces, podemos ver en tiempo real cómo van subiendo y bajando estas gráficas, ¿vale? Entonces, Amplitude es realmente una herramienta analítica muy buena y que yo en ProductHack, que es como Growth Manager, es la que utilizo. Y luego hay que tener muy claro lo que vas a medir. Yo veo a mucha gente que intenta medir todo, ¿no? Yo al final, en el ejemplo que os estaba diciendo de Typefor, yo tenía claro que yo lo que quería medir era la conversión de ese formulario, pero a mí me daba igual en ese momento si habían preguntas que se contestaban más que otras. Luego ya lo podré ir a mirar. Pero yo, mi métrica clave, es decir, como un poco North Star, ¿no? La estrella que te dirige es, quiero ver que conviertan más, porque yo quiero más tools en la plataforma. Entonces, tengo que mejorar este tipo de cosas. Y entonces, lanzamos el prototipo con NoCo, ¿vale? Con Typefor, como decíamos. ¿Cómo es el equipo ideal de Growth? Pues, bueno, una squad de Growth, pues al final lo que tienes que tener claramente son gente de Growth, Growth Manager, Marketing. Los marketers a mí me encantan porque realmente son gente muy creativa, ¿vale? Y en tenerlo en una squad de Growth, pues te da una aceleración, ¿vale? Luego, desarrolladores, Fronten, sobre todo, ¿vale? Porque son los que van a plasmar. Si no tienes, os estoy explicando un equipo ideal de una gran empresa, ¿vale? Por ejemplo, en Product Hackers, que nos dedicamos a Growth, pues el equipo ideal está hecho. Luego está claro que en proyectos, depende de dónde estéis, en qué fase estéis, pues igual lo hacéis todos vosotros como lo hace todo el mundo, ¿vale? Pero ese equipo ideal, pues al final sí que tiene un Fronten y luego hay un perfil súper, súper importante para mí que es el diseñador de producto, ¿vale? Yo creo que el diseñador convierte un montón. Veo páginas que están mal diseñadas, que los botones de repente están mal alineados, que los colores dices, madre mía, ¿vale? Todo el diseño convierte, ¿vale? Entonces, todo lo que hagamos de diseño funciona súper bien, porque si no, luego podemos entrar, por ejemplo, en la página de la Renfe y decir, ¿pero esto qué es? ¿Vale? O sea, ¿me vais a robar o, vale? Entonces, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, es en plan que el diseño es muy, muy importante, tienen que ser, ahora se lleva mucho, pues las landings muy simples, muy ágiles de leer, con copies muy potentes, ¿vale? Pues todo esto, el diseñador es increíblemente importante en una squad de growth, ¿vale? Pero bueno, esto era un poquito para explicaros lo que sería lo ideal, ¿vale? Y luego, pues eso, los ejemplos de no-code, ¿vale? O sea, cosas, bueno, aquí tenéis lo del aumento del 30% de onboarding con Typhor, pero luego, por ejemplo, como decíamos antes, pues el no-code sirve para lanzar MVPs, ¿no? Para lanzar ideas que tenéis en el mercado y ver si esa idea funciona, ¿vale? Entonces, un ejemplo fue no-code for growth, que es una plataforma en la que enseñamos a gente a, pues, hacer esto, ¿no? A la metodología growth, cómo se trabaja bien, bueno, todo lo que os estoy contando en resumen, pero bien hecho, ¿vale? Y luego lanzamos experimentos con no-code para que la gente entienda que se puede prototipar. Pues, ¿cómo hicimos el MVP? Bueno, luego os digo los resultados, pero el MVP lo que hicimos es, primero hicimos una landing, ¿vale? Donde explicábamos lo que era el curso, claramente, porque la gente tenía que entender un poco de que iba no-code for growth, ¿no? Hicimos una landing con CAR. CAR es una herramienta de no-code que generas landings a toda leche y, entonces, es muy fácil de usar, ¿vale? Entonces, eso directamente lo subimos a un dominio que habíamos comprado de no-code for growth, que de hecho aún está, y generé una landing en, pues, yo creo que en menos de una hora, ¿vale? Yo en menos de una hora tenía mi landing hecha, con mis vídeos chulos de YouTube de conferencias, ¿vale? Con mis cosas, con mis copies, etcétera. Luego, lo que hicimos es conectarlo con Stripe. ¿Por qué? Porque necesitábamos, pues, eso, que la gente nos pague, ¿no? Stripe, si no la conocéis, pues, bueno, es la pasarela más importante de pagos por internet, ¿vale? Y, entonces, directamente, CAR tiene una función que es que la conecto con Stripe, ¿vale? Ya teníamos landing para que la gente entrara y viera de qué iba y nuestro Stripe para que la gente, pues, sacara la tarjeta y pagara, ¿vale? Y una vez pagaba, ¿vale? En vez de mandarles un email, los llevábamos a una, lo que se llama una thank you page, donde, pues, nada, que muchísimas gracias por comprar el curso, que lo vas a tener tal, bueno, esto es lo que hicimos, ¿vale? Este MVP, cuando lo lanzamos hace, creo que, un mes y pico, no teníamos ni creado el curso, ¿vale? O sea, que fue MVP de verdad, o sea, súper lean, no tenemos nada y, de repente, lo lanzamos y, simplemente, probamos, pues, si hay interés. Nosotros pensábamos que sí y, bueno, sí que lo hubo, ahora os cuento, pero con la thank you page que hablábamos, lo hicimos con otra herramienta que se llama Notion. Notion es una herramienta de productividad brutal, ¿vale? O sea, yo estoy totalmente enamorado, ¿vale? De hecho, ahora se estoy haciendo referral, ¿vale? Porque me encanta. Pero Notion, pues, bueno, si le das ahí unas vueltas, pues, puedes empezar a hacer otro tipo de cosas y, entonces, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una thank you page? Porque es bonito, Notion, llevamos a la gente a la thank you page y creamos un botón en Twitter, o sea, un botón dentro de Notion que, cuando le dé la gente, cuando clique, le decimos, oye, ayúdanos a compartir el curso. Pues, cuando clicaba la gente, lo que hacía era, directamente, iba a su Twitter y tenía un mensaje prescrito que habíamos prescrito nosotros. Oye, me ha apuntado al curso de No Go For Road, que está molando un montón, tal, no sé qué. Esto lo que genera es lo que se llama un viral loop, ¿vale? Es decir, yo estoy haciendo que mi venta me consiga más usuarios porque la gente está compartiendo a través de un botón que, además, se lo estoy poniendo muy fácil, ¿vale? Porque, simplemente, clicando, tú compartes y, además, compartes con un mensaje prescrito, ¿vale? Entonces, eso es lo que se llama un viral loop en Groove. Esto, los resultados, como decía, pues, al final fueron 70 personas en el curso, una facturación de 1.700 euros gastándonos en CAR 19 euros, no hemos gastado en nada más y, bueno, ya tenemos el curso lanzado, hemos comprobado que funciona, la gente le está molando y, bueno, pues, el MVP para que supierais un poco. Adquisición automatizada con ManyChat, pues, ManyChat es una herramienta brutal que, si tenéis, por ejemplo, comunidad, sirve para Facebook y lo que hacemos con la herramienta es lanzamos contenido a los usuarios de la comunidad de Facebook que tenemos y Facebook, en su política de términos y condiciones, te dice que si un usuario ha interaccionado con algún contenido tuyo, tú le puedes mandar más contenido, ¿vale? Que es legal dentro de Facebook, ¿vale? Entonces, lo que hace ManyChat es, yo te lanzo un contenido, tú interaccionas porque te gusta, le das un like, haces un comentario, lo que sea y ManyChat lo guarda en una newsletter secreta, ¿vale? Es un poco spammer, pero, bueno, lo guarda en una newsletter secreta que nosotros previamente hemos creado un flujo dentro de la herramienta de ManyChat que decimos, te mando este contenido, interaccionas dentro de una semana, te mando otro contenido, interaccionas, te mando otro contenido. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para que si yo te mando el primer contenido, te digo un ejemplo de hack en Shading Away, te gusta, luego a la semana te mande de oye, hemos sacado otro vídeo, ¿te interesa? Sin ser invasivo ni nada, oye, ¿te interesa? Entonces, yo lo que estoy haciendo es mandar esos usuarios de Facebook a mi página web automáticamente aumentando el tráfico y la oportunidad de generar más suscripciones para la comunidad, ¿vale? Entonces, eso lo hace automatizado, tú simplemente creas el flow y eso ya va solo, ¿vale? O sea, es una pasada increíble. Y luego, la creación de, que me voy un poco de hora, ¿vale? La creación de CRM automatizado con el Table Integromat, aquí era el otro ejemplo que os decía que se puede realmente coger muchísima velocidad y mucha agilidad en cosas que son muy operativas, ¿vale? Entonces, esas cosas muy operativas era, pues, que nosotros teníamos nuestro Typhor de donde recabamos la información del cliente, tanto de guías como de turistas y, claro, nosotros al principio lo que hacíamos era, entraba un guía, todos los datos a mano, creándolos en un Google Sheet y tal, y luego le teníamos que enviar email de bienvenida, nosotros teníamos, por ejemplo, un email de onboarding que iba, pues, cada tres días le enviábamos al guía algo en plan tips de cómo se utilizaba GuruWalk, etcétera. Entonces, dijimos, ostras, eso cuando llevas haciéndolo dos meses, os digo que cansa, ¿vale? Entonces, dijimos, jolín, ¿cómo podemos hacer que esto vaya solo? Porque realmente nosotros ya tenemos muy claro el flujo, ¿no? O sea, al final entra alguien, deja los datos, este se vuelca en un Airtable, en un sit, en una base de datos, y luego le mandamos un email, le vamos a empezar a enviar el onboarding para que sepa usar la plataforma. Pues, claro, al final le decíamos, ostras, es que esto hacerlo, todo el rato, pues, es imposible, ¿vale? Dijimos, bueno, pues, vamos a coger herramientas NoCo y vamos a automatizar estas tareas. Bueno, pues, decíamos, vale, Integromat y Zapier, ¿vale? Son las dos herramientas que son el pegamento, es decir, el cómo conseguir que las herramientas se unan, ¿vale? Entonces, poniendo, imagínate, o sea, Integromat o Zapier, que al final es lo mismo, son dos herramientas, pero bueno, es lo mismo. Decíamos, bueno, entonces, yo tengo un Typefor, la gente me deja sus datos, hola, soy Pablo, pablo.com, mi número de teléfono es tal, bla, bla, bla. Yo esos datos desde Typefor con Integromat automáticamente los cojo y los llevo a mi base de datos de Airtable o de Google Seeds. Y, además, le digo a la herramienta de Integromat que me ponga el nombre en la columna de nombre, el email en el email, tal, tal, tal. Y el estado, pues, acaba de entrar, ya lleva tiempo, ha recibido tres emails, ¿vale? Entonces, yo le pongo un estado, ¿vale? Eso me lo hace automáticamente. Y luego, una vez volcados los datos, yo le digo a mi herramienta de Integromat o de Zapier que el primer día le mande un email automático en cuanto se registra, bienvenido, bla, bla, bla. Y luego, cada dos días, me va cambiando en mi tabla de, oye, este ya ha recibido el email, está en el segundo email, pues, mi herramienta le manda el segundo email. ¿Vale? Le ponemos un delay de tiempo, de quiero que me lo mandes a los dos días, quiero que me lo mandes a los tres días, lo que sea, ¿vale? Entonces, todo esto acabamos de hacer, pues, eso, una operativa realmente todo automático sin programar una sola línea de código, ¿vale? Eso, además, a los equipos les da un mogollón de independencia, porque, ¿qué pasa? Si yo le digo a mi equipo técnico que me tiene que organizar esto, pero luego, al mes, me doy cuenta de que hay un campo que no me sirve, hay un dato que realmente no es relevante, hay datos que son importantes y no los estamos recogiendo. ¡Ostras! Tiene que cambiar todo. Cuando yo realmente, si soy independiente, sé usar la herramienta, etcétera, yo directamente voy, lo cambio yo todo y no hay ningún problema. Y ya me hago mi flujo como realmente yo creo, porque, además, yo estoy 24 horas pensando esto y los técnicos, ¿no? Entonces, yo siempre voy a querer cambiar porque siempre quiero iterar sobre la que yo tengo, ¿no? Quiero mejorar, ¿vale? Entonces, es muy guay porque te da esa independencia de crearte todo como tú quieras, ¿vale? Entonces, por resumir un poco la conferencia, al final, lo que yo trato de hacer siempre, lo que trata de hacer siempre el growth, es mejorar, es intentar que todos los procesos los llevemos a la conversión máxima, ¿vale? Eso es crecer, estás todo el día experimentando, iterando, porque podéis decir, oye, pues tengo un formulario que convierte un 30%, Pablo. Oye, está muy bien, ya, pero igual podría convertir un 40% o un 50%. Oye, vamos a probarlo. Entonces, cuando queremos probar, que creo que eso no lo he contado, al final, lo que nosotros hacemos con herramientas como Google Data Manager o Google Optimize, que también sirve para esto, son todas herramientas gratuitas y no-code, ¿vale? Cuando ponemos un experimento, lo que hacemos es, oye, pues si yo quiero cambiar el botón de mi landing de prueba gratuita porque no está funcionando, pues yo voy a llevar el 50% del tráfico a la versión actual y el 50% del tráfico a la versión nueva. ¿Para qué? Para luego, cuando yo recojo los datos, yo digo, oye, me han entrado mil y mil. De estos mil, en la versión antigua me hacían clic en el botón, vamos a poner 20. Y en la versión nueva me hacen clic 50. ¡Ostras! Eso es éxito. Oye, pues una vez lo tengo ya, o sea, ya lo sé por los datos, vamos a ponerlo al 100% del tráfico. ¿Por qué? Porque está funcionando mejor, ¿vale? Entonces, todo se basa en esto, en experimentación, en prueba. A mí me gusta mucho porque es como al final, ¿no? Pues como Edison, ¿no? De, pues ahora ya sé 100 maneras distintas de crear una bombilla, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es experimentación y error de toda la vida. Prueba y error de toda la vida, ¿vale? Entonces, el growth es a nivel digital, pero sí que se basa en la misma teoría, ¿no? De prueba y error. Y, bueno, un poco hasta aquí la conferencia. He acabado tres minutos antes, pero, bueno, podéis hacerme todas las preguntas que queráis y así os dejo también tiempo para ello. Voy a poner el este y las vamos leyendo, ¿vale? A ver. A ver. No sé si habéis hecho alguna porque no me sale nada. A ver, directo. No me llegan las preguntas. No sé si es que no hay ninguna pregunta o, bueno, si lo habéis entendido todo perfecto, madre mía, ¿eh? Porque realmente al principio, o sea, luego cuando le coges el truquillo, en realidad, pues, se va haciendo un poco más fácil y, bueno, pues, puedes decir, ostras, pues, al final vas entendiendo lo que es la metodología y vas entendiendo el concepto, ¿no? Que os he explicado. Pero al principio, yo cuando empecé a ver todo esto de growth y, en plan, a leer sobre la metodología, hacer cursos, etcétera, bueno, yo flipaba, ¿no? Yo decía, pero, bueno, vale, entiendo y entiendo la potencia, pero es complicado entender todo al principio, ¿no? Entonces, por eso, a ver, un segundo, porque estoy aquí en el directo. A ver, pues, un segundillo. Vale. Vale, a ver. Vale, ¿qué herramientas utilizas para trackear el funnel de growth? Vale, pues, eso era lo que hablábamos antes, ¿no? Tú tienes un montón de herramientas de analítica, realmente. Al final, pues, cuando no tienes dinero y no puedes ponerte un amplitude o un segment, por ejemplo, pues, lo puedes trackear directamente con analytics. O sea, creando eventos, tú puedes trackear por analytics realmente tu funnel de growth, ¿no? Entonces, sí que es verdad que luego las herramientas de amplitud de segment son muy visuales, lo vas a ver todo muchísimo mejor, vas a poder hacer tus funnels y cambiarlos, etcétera. Que para mí, la verdad, que el dinero que valen, lo vale, ¿vale? Pero, bueno, al principio se puede hacer directamente con Google Analytics. Los eventos que hayas lanzado por Google Tag Manager para saber qué experimento está funcionando, para poner el experimento en la web, lo puedes pasar a Analytics y realmente trackear el funnel, ¿vale? O sea, que eso se puede hacer. ¿Qué plataformas de landing page nos recomienda? Dice Ángelo, ¿vale? Pues, de landing page, a mí la que más me gusta es car, car.co, ¿vale? O sea, C-O, ¿vale? Para mí creo que es una de las herramientas. Pues, luego está Instant Page también, pero para mí, car, no sé, es mucha facilidad, es muy barata, funciona súper bien, le puedes poner dominio propio y al final lo que vais a pagar ahí son 19 euros al año. O sea, es que es impresionante, ¿vale? Entonces, para mí es esa y sin duda esa. A ver, sigo por aquí. Omar dice, el no-code tiene una plataforma. No sé muy bien a qué te refieres de si tiene una plataforma. El no-code lo que es, es el movimiento. No-code al final lo que significa es sin código. Es decir, poder usar herramientas en las que no tengas que programar, ¿vale? Entonces, es un movimiento o incluso una filosofía o manera de pensar. O sea, yo al final, si puedo plasmar mis ideas porque soy una persona súper creativa y quiero hacerlo, antes no podía, ¿vale? Ahora sí. Entonces, el no-code al final es un movimiento. Pero lo que recoge son todas esas herramientas que podemos utilizar para crear las ideas que queremos o los experimentos que queremos en growth, ¿vale? Entonces, no es una plataforma como tal. No existe, o sea, no hay una plataforma no-code, sino que es toda la agrupación de herramientas que se pueden usar, ¿vale? Y el movimiento. Vale, por aquí Hugo nos decía que no tenía preguntas, que todo muy claro. Genial, Hugo, gracias. Vale. Y luego nos decía, ¿cuál es el principal utilidad que le sacas a Notion? Bueno, a mí Notion la verdad que es una pasada. O sea, yo tengo un dashboard de empresa. O sea, yo tengo mis valores, tengo mi misión con Shading Away, tengo mis resultados en Notion, tengo mis ideas todo documentado. Tengo, por ejemplo, en Product Hackers, donde trabajo como growth manager, tenemos todos los clientes en Notion, toda la documentación. Puedes embeber imágenes, puedes embeber vídeos, puedes embeber flows que hayas creado o prediseñado en Canva o en Miro, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, Notion es productividad. O sea, puedes generar calendarios, puedes generar trelos, puedes generar lo que quieras y además de una manera muy simple y de una manera que es lo que yo creo que han conseguido muy bien, que es muy friendly, ¿vale? O sea, es muy friendly para el usuario, es muy fácil de usar. Entonces, al final, todo lo que yo antes documentaba, lo tenía en Google Docs, luego lo tenía en Google Seeds, luego lo tenía en no sé qué herramienta porque eran diseños de Canva, luego tal. Ahora lo tengo todo en Notion, ¿vale? Entonces, es como mi núcleo, mi centro, mi dashboard, mi panel de administración de empresa, donde yo ahora lo tengo todo ahí, ¿vale? Y creo que si no la conocíais o no la estáis usando, yo eso lo veo un must, ¿vale? O sea, lo tenéis que hacer porque la verdad que es muy buena. Bueno, sigo por las preguntas, ¿vale? Y Omar dice, ¿y hay algún lugar donde podamos englobar esas herramientas o cómo las encontramos? Vale, pues, a ver, hay algunos directorios, de hecho, en Shading Away, por ejemplo, tenemos un directorio de herramientas no-code, donde tú puedes ver todas las herramientas que hay luego en Estados Unidos, cuando buscas en Google, no-code tools, por ejemplo, te salen muchísimos directorios, pero no te quedes con el ver todas las herramientas. Para mí lo importante es, ¿qué quiero yo conseguir? Yo quiero conseguir un formulario, bueno, voy a buscar la herramienta de no-code que me sirva para eso. Yo quiero mejorar mi página de precios de mi producto, bueno, voy a buscar una herramienta de no-code para ello. Así, miles de ejemplos. Quiero hacer más adquisición por LinkedIn y quiero conseguir los emails por URL de los perfiles de LinkedIn. Hay herramienta de no-code para ello, ¿vale? Entonces, más que saber todas las herramientas, lo que tiene que ser es el fin. Una cosa es que me digas que, bueno, pues, ¿cuáles son los más importantes? Las más importantes y las más conocidas al final son el Table, es Integromat o Zapier para hacer en la conexión, son súper importantes, es Strike para poder hacer los pagos, Notion, por ejemplo, y, bueno, Car, como decíamos, Timefor, esas son importantes, ¿no? Porque son realmente herramientas más básicas, ¿vale? O sea, son herramientas con las que vamos a hacer muchas cosas y son para mí las que se deben de conocer, pero no es, es imposible conocer todas las, bueno, yo no las conozco, todas las herramientas no-code que existen y además es que cada día sacan más, ¿vale? Entonces, es completamente imposible. Para mí es el fin. ¿Qué quieres conseguir? Busca la herramienta de no-code para ello, ¿vale? Eso es lo realmente importante. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos sacado un chat en Telegram donde se habla de no-code y de growth. Y yo, por ejemplo, hoy he preguntado que quería hacer una iteración de una página de precios, como estábamos hablando, y que si había alguna herramienta para ello. Y un chaval me ha contestado, pricingblogs.com, me he metido una pasada, ¿sabes? Y ahora puedo generar una página de precios con sus tres packs, con más feedback visual, dándole color a los botones, etcétera. Simplemente con esa herramienta y en cinco minutos, ¿vale? Entonces, como os decía, es el objetivo final. Luego ya buscamos la herramienta, ¿vale? A ver, Sonia me preguntaba por aquí que qué herramienta podría recomendar para crear una intranet de usuario dentro de una web. Pues mira, ahí, Sonia, no sabría muy bien qué decirte, porque una intranet ya es algo muy, muy complejo, que además cada intranet es diferente, depende del proyecto en el que tengas. Pero bueno, la verdad que ahí no conozco ninguna, ¿ves? Tampoco conozco no-code para todo, ¿vale? Pero esa intranet no sabría muy bien cómo hacerla. No sé si, además depende de cómo la quieras, porque a ver, un momento de un usuario dentro de una web. Si fuera, por ejemplo, para crear que tú dentro de la web quieres que utilice tu herramienta, eso no sería una intranet. Bueno, yo intranet lo que entiendo es como, por ejemplo, una, exacto, una web que va por detrás, donde los empleados, etcétera, pues podemos compartir miles de cosas, que eso ahora ya ni se configura, porque teniendo todo un montón de herramientas como Slack, como Zoom, como tal, pues ¿para qué quieres eso, no? Entonces, si lo entiendes así, no sabría muy bien qué herramienta de no-code usar para ello. Si lo entiendes como una herramienta, ayer hicimos una entrevista donde un chico, toda su startup, que es de alquiler de alertas, las alertas las conecta con Integromat, alertas físicas, alertas de seguridad. Yo eso no sabía ni qué se podía hacer, ¿vale? Y entonces recoge todos los datos de las alarmas físicas con Integromat y lo pasa a una base de datos, ¿vale? Y entonces se ha hecho ahí un proceso con no-code en vez de tenerlo desarrollado, ¿vale? Luego, Camilo, ¿esas herramientas gratuitas no-code no se estarían quedando con lo más valioso para nuestro negocio, que son los datos? Bueno, ¿en qué sentido? Porque al final, Stripe, por ejemplo, si tú quieres hacer pagos por internet, ¿qué utilizas? O sea, casi que no tienes otra plataforma de uso, ¿no? Entonces, esos datos no se los va a quedar Stripe, porque además es ilegal, ¿vale? Directamente los datos de alguien que ha pagado algo no se los puede quedar. Entonces, tú una cosa es que lo estás viendo como los datos que compartimos en Facebook, que son de nuestra vida. Pero realmente, una herramienta de no-code, como te decía, de un airtable de nuestros propios usuarios, ese airtable no se está quedando, esos datos de usuarios, ni los está utilizando para nada, porque son datos que yo estoy registrando. Es como si lo metes en un Google Sheets. Podrías decir, ostras, ¿Google se está quedando los datos? No, son herramientas de negocio, ¿vale? Entonces, por eso realmente no te preocupes. Gracias, Pablo, gracias a vosotros realmente. Y pones, ¿sais de Google que pudieran usarse para una intranet? ¿Me podéis aquí poner un poco qué es lo que vosotros entendéis por intranet escrito? A ver si, es que yo igual entiendo otra cosa y no sé muy bien. Si me lo podéis escribir, pues genial, y ahí os explico un poco. ¿Qué lo ha dicho Pablo Viteri? Si me podéis ahí explicar un poco lo que vosotros entendéis por intranet, porque así, pues, os puedo contestar un poco más enfocado. A ver si se oye. No sé si se me escucha, pero bueno, ¿sais de Google? Como decíamos al final, por ejemplo, en todo lo que utilicéis de Google, ¿vale? Pongamos Google Sheets, Google para hacer presentaciones, Google Optimize, que no sé si lo conocéis, pero es para hacerte esta vez, es para hacer este tipo de experimentos. Google, Google Tag Manager, ¿vale? Que es para lanzar eventos. Todo eso es no-code. No tienes que programar absolutamente nada y son de Google y son gratis. A ver, Pablo Veda, respondiendo a la pregunta, intranet era algo que se utilizaba para tener acceso solo dentro de una lab, de una, de una landing. Vale, es que, bueno, a ver, las intranets es lo que decíamos, ¿no? Antes se utilizaban mucho porque al final una gran compañía pues tenía su intranet para que sus empleados, sobre todo, pudieran compartir documentos, pudieran compartir, pudiera compartir cosas, pudieran hablar entre ellos, ¿vale? Pero es que ha crecido tanto la tecnología con el COVID, sobre todo, que esto ha sido un impulso para la tecnología brutal, que ya esa intranet realmente ahora mismo no es necesaria. ¿Por qué? Porque si tú quieres hablar con, por ejemplo, nosotros en Product Hackers, ¿vale? Cuando nosotros tenemos Slack, Slack es un chat, es un, como si fuera así, como si fuera un chat con canales donde nos comunicamos unos por otros. En Slack aparte puedo incluso hacer videollamadas con un compañero, de hecho, en Product Hackers nosotros trabajamos todo remoto, ¿vale? Yo estoy en Valencia, pero parte de mi equipo está en Madrid, otros en Almería, etcétera. Entonces, realmente esa intranet para una compañía como es Product Hackers, que es grande, ya no tiene sentido, ¿por qué? Porque para comunicarnos utilizamos Slack, para pasarnos documentos utilizamos Drive o Dropbox, la que queráis. Para hacer videoconferencias que tenemos reuniones utilizamos Google Meet o Zoom, por ejemplo, como estamos haciendo esta conferencia con el IEPS, ¿no? Entonces, antes sí que tenía mucho sentido esa intranet en las compañías, ¿por qué? Porque no existía todo eso, pero es que ahora existen tantas herramientas que se pueden combinar para conseguir lo que necesitábamos con la intranet que realmente ahora no te vas a poner a desarrollarla. De hecho, si lo pensáis, una intranet desarrollada ad hoc, es decir, una intranet que necesitamos para una compañía que tiene un perfil específico con unas cosas específicas que necesitábamos, funcionalidades, es un desarrollo muy, muy grande y no es necesario porque ahora podemos cubrir todas nuestras necesidades de empresa con estas herramientas sin código, pues como os comentaba y realmente nos acabamos de ahorrar un dineral, ¿vale? en desarrollo. Entonces, por eso, no sé, que lo tenéis ahí muy metido en la cabeza lo de la intranet, pero que realmente ahora no sería necesario y sobre todo, bueno, entiendo que lo tengáis porque al final también ha sido un poco depende de, pues con lo que ha pasado con el COVID que se ha acelerado mucho todo la tecnología y ahora podemos trabajar súper bien con tres, cuatro herramientas, ¿vale? Entonces no hay ningún problema por eso y nada, veo que no tenéis más preguntas, así que nada, de verdad que muchísimas gracias, espero que os haya gustado lo que he contado, espero que se haya entendido y que realmente os haya aportado valor y nada, muchísimas gracias por invitarme a Lieres y espero estar otra vez en alguna otra, en alguna otra charla. Gracias.